Bueno, vamos a hablar de otra de las estrategias orgánicas para crear o generar tráfico masivo hacia tus productos o servicios. Siempre recomiendo, y ojo acá, que no lleves tráfico directamente a una página de ventas, por ejemplo, o directamente hacia un producto. La idea es sobre todo atraer y no insistir con que quiero que conozcas mi producto. Primero, el usuario siempre recorre un proceso desde que te conoce, evalúa realmente si tu producto se ajusta a sus necesidades y luego por allá compra. Pero mucha gente el error que comete es que lleva directamente hacia la venta de un producto y eso es un error. Hay que atraer sobre todo y que la gente decida si realmente tu producto es la mejor decisión que puede tomar. Así que no insistas a la gente, sino que hay que atraer. Esta estrategia que te enseñé en el video pasado y en esta también, es básicamente crear contenido y dejar que la gente decida. Es decir, te descubra y decida si quiere seguirte y si quiere comprarte algún producto en alguna oportunidad. Es decir, es inbound marketing se llama. Es decir, atraer y no estar insistiendo. Al final de este video te voy a dejar un par de trucos que son extremadamente interesantes, que lo tengas en cuenta para posicionarte como experto y tener más visualizaciones hacia tu contenido y hacia ti como productor digital. Bueno, en esta oportunidad te voy a enseñar a optimizar el perfil que tenés acá en Quora. Y es interesante esto porque la gente te puede encontrar desde acá, mirá, desde el buscador. Mirá lo que sucede cuando alguien busca, por ejemplo, cursos online, que yo ya me he estado posicionando por eso. Cursos online, que pasa, aparece, ves que lo primero que aparece es búsqueda, pero digamos el primer perfil o el primer tópico que aparece acá, que puede ser una respuesta, puede ser una pregunta, puede ser lo que sea. Ahora, un perfil, en este caso, aparezco yo acá con máster en cursos online. Ves que la gente incluso podría darle un enter acá o de repente buscar, pero incluso puede sin querer hacer clic en tu contenido e ir a tu perfil. En este caso yo salgo en primera posición acá cuando alguien busca cursos online. Pero ahora te voy a explicar qué tenés que hacer para estar realmente ahí. Entonces vamos a hacer clic ahí. Ya te digo que ahora lo último te voy a dar un par de estrategias más, pero esto es muy potente lo que te voy a enseñar ahora. Bueno, acá primero que nada ves que dice editar acá, tendrías que editar tu perfil y poner la palabra clave. En el caso anterior, en el video anterior te había mostrado cómo hacer para posicionarse o cómo hacer para responder preguntas relacionadas a la nutrición. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Yo podría venir acá a editar y acá en alguna parte colocar nutrición. Por ejemplo, nutrición 360 o nutrición, como se llame tu producto o tu servicio o cómo quieras posicionarte. Pero la palabra nutrición tiene que estar acá, en el título del perfil, digamos. Acá también ves que yo me pongo acá creador de contenidos porque también quiero posicionarme de esa forma. Son las credenciales por las cuales quiero aparecer. Puede ser creador de contenido y si no, yo tengo otra credencial que es productor digital en Hotmart. Porque soy productor digital en Hotmart. Entonces, ya sea que responda una pregunta relacionada con Hotmart o con algún contenido, yo creo que soy experto en ambas cosas. Es decir, me dedico a esto de crear contenidos y a la vez crear productos digitales en Hotmart. Es decir, que me puedo posicionar de ambas formas. Entonces, sí o sí tenés que editar estos dos apartados que aparecen acá. Y lo otro que tenés que hacer es venir a donde dice editar acá y en la descripción también comentar un poco a qué te dedicas. Es decir, en qué área te especializas. Y acá, en la parte de nutrición, podrías colocar la palabra nutrición en alguna parte del texto. Sin abusar, pero por ejemplo, en este texto largo acá, podrías colocar perfectamente tres veces la palabra nutrición sin problemas. Incluso podrías aumentar la amplitud semántica. ¿Qué es esto de aumentar la amplitud semántica? Es decir, colocar palabras clave relacionadas, sinónimas. Por ejemplo, podría ser alimentación, dieta. Es decir, todo lo que dé a entender al usuario de que te dedicas a la parte de nutrición y sos especialista en eso. Bueno, y ahora te voy a decir los trucos con respecto a esto. Yo voy a cancelar acá porque no quiero posicionarme por nutrición. Ves que acá hay una respuesta fijada. Esta es una de las respuestas que más resultados me ha dado acá en esta plataforma. ¿Y cómo lo sé? Porque si yo vengo acá y busco tu contenido y estadísticas. Ves que en los últimos 30 días he generado 16.000 visitas. Pero si yo voy a filtrar desde siempre y acá también en fecha publicada también vengo a filtrar por visitas. Ves que en esta respuesta dice qué tan recomendables son los cursos online en Udemy. Ves que dice 46.500 visitas. Es decir, es una respuesta que me ha dado muchas satisfacciones. Es decir, mucha gente visita esa pregunta, ha visto esa pregunta. Tiene 18 votos positivos, dos comentarios. La verdad que a la gente le ha gustado esa respuesta. Por lo tanto, si a la gente le ha gustado, quiere decir que yo puedo ponerla y fijarla en mi perfil. ¿Cómo se hace eso? Le doy clic sobre la pregunta para ir hacia esa pregunta. Y lo que hago es venir a los tres puntitos y fijarla. Obviamente, como ya la tengo fijada, dice de fijar del perfil. Pero acá te va a salir fijar al perfil. Y te aseguras de poner un enlace hacia tu contenido. Si no lo dije, porque esta es la segunda vez que hago el video, es importantísimo no llevar tráfico directo hacia tu producto o servicio, sino que llevar hacia un blog, por ejemplo, en donde profundices. Llevar hacia una lista de reproducción, como en este caso, en donde le das más contenido y que la persona resuelva realmente si quiere en algún momento comprarte algún producto o servicio. Bueno, eso como primer truco. Y el otro truco que podés hacer acá es, si ya sabés que esta pregunta te dio buenos resultados, lo que podés hacer es hacer clic sobre la pregunta y vas a ver que aparecen preguntas relacionadas acá. Entonces podrías perfectamente venir e intentar responder de forma similar, no copies, pero de forma similar a la pregunta que ya hiciste. Entonces hacemos como una ingeniería inversa. Es decir, no probamos a ver si funciona, sino que sabiendo lo que funciona, lo replicamos, lo duplicamos o intentamos hacer más de lo que ya está funcionando. Entonces yo podría venir, clic derecho, abrir enlace en una nueva pestaña y ver a ver si ya he respondido esa pregunta. Si no la he respondido, que ves acá que sí la respondí, la respondemos. Si no, buscamos otra que te aparezca por acá o incluso abajo aparecen otras también, que son creo que más o menos las mismas que hay. Bueno, espero te haya gustado estos trucos. Compartí el video, dale me gusta y seguí con los videos de la lista de reproducción que te voy a dar más trucos de esta plataforma y de otras plataformas para generar tráfico orgánico. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!